La denuncia, nosotros tenemos un 0800 que está en la página del Ministerio, lo cual cualquier persona puede hacer la denuncia y nosotros estamos obligados a concurrir. Ahí nos dan, a veces no, pero la mayoría de las veces nos dan hasta los horarios, nos dan los datos, nos dan la razón social, lo cual esto hace que es muy sano porque hace a una competencia leal, porque a veces un mismo empleador, una actividad más que el mismo empleador, una misma actividad hace que uno pueda tener un precio distinto, ¿por qué? Porque lo mejora a través de la no carga o la no registración de sus trabajadores. Así que eso está funcionando muy bien, creemos que la registración que estamos teniendo es un dato muy alentador para el comienzo del año y tenemos datos, por eso les decía, datos concretos en varias actividades de nuestra región. En el tema de casas particulares, estamos teniendo una alta registración en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Ahora vamos a empezar a monitorear las demás ciudades en ese tema porque es una actividad en donde nosotros no podemos fiscalizar casas particulares, es muy dificultoso, pero sí ya hemos hecho otro tipo de mecanismo donde podemos chequear esto y donde podemos relevar a la trabajadora o al trabajador, normalmente es trabajadora, de esta actividad y después hacemos la intimación al empleador. El comercio ha registrado en un porcentaje muy importante a sus trabajadores, es el que más hemos fiscalizado y después está costando un poco la registración en el sector de la construcción y en el sector rural, que son los lugares tal vez de mayor complejidad en nuestra zona. ¿Cuánto se recauda en multa? Nosotros debemos tener cerca de una recaudación judicial, porque no es recaudación propia, es una recaudación que la hace nuestra área de judicial. Debe estar superando los 2 millones de pesos más o menos en todas las regiones, pero bueno, no es un dato que ni que nos alegra ni que nos preocupa. En realidad lo que a nosotros nos interesa es la registración del trabajador. Gracias. 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 Gracias.